Buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 22 de marzo del 2022. Programa número 2 de Sin Límites de esta edición. Hoy un programa especial, distinto, va a ser un programa que está grabado en sus dos bloques posteriores, aprovechamos la llegada del gobernador de la provincia de su viaje a Dubái y a Francia y pudimos hablar con él respecto de un balance de lo que pasó y hablar también sobre lo que ves de la República Argentina en el ámbito político, en el ámbito económico, las problemáticas de todo lo que es la energía en la República Argentina y cómo está impactando también acá en la provincia de Jujuy. Hoy no hay empresas que empiezan a sufrir y a tener cortes de servicio en el suministro de gas en un porcentaje importante. Bueno, todo esto lo pudimos aprovechar con el gobernador de la provincia. Dos conceptos nada más de esta semana que pasó que quería marcar. Uno es la aprobación por parte del Congreso de la Nación a través del Senado del acuerdo de refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente salió, como ustedes lo saben, el día jueves de la semana pasada. Esto iba a tener tratamiento, decían algunos, con posibilidades del tratamiento del día lunes. La realidad es que no estaba dentro del cronograma del fondo y fue trasladado para el día viernes de esta semana recién. Lo que hizo el Fondo Monetario es permitir que el vencimiento que tenía la República Argentina para el día de hoy, martes 22, de 2.800 millones de dólares, sea trasladado para el día 31. O sea, darle la oportunidad para que el BOARD, el Fondo Monetario Internacional, pueda hacer la aprobación correspondiente y tenga la refinanciación vigente. Que reiteramos, va a ser el día viernes. Pero esto también disparó con mucha fiereza ataques por parte de un sector del Frente de Todos, que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, identificado como la gente del Instituto Patria, si se quiere, o el kirchnerismo más duro, que desde todos los ángulos empezaron a atacar al presidente de la República. Lo hizo en un comunicado ayer, un grupo de periodistas y de intelectuales, ¿no es cierto?, que con un léxico bastante duro, por cierto, y con ataques muy, pero muy frontales hacia la figura presidencial, marcaron una clara diferencia que da la clara sensación de no tener ningún tipo de retorno. Este documento fue acompañado también por la Cámpora, que lidera Máximo Kirchner. Bueno, se espera también para la próxima hora, dicen que sería después de la aprobación del viernes por parte del Fondo, la carta que está escribiendo Cristina Fernández de Kirchner, que todos especulan que va a ser de una adolescencia mucho más extrema todavía. Más allá de lo anecdótico y lo poco serio que me parece, la actitud da la sensación de ser bastante adolescente por parte de quienes nos tocan gobernar, esto de referirse por carta y comunicarse de esta manera, pero más allá de este tipo de expresiones, de actitudes, la realidad es que en el medio de esto estamos todos los argentinos, donde hay un gobierno hoy que muchos nos preguntamos de qué manera va a seguir gobernando los próximos 20 meses, cómo va a continuar un gobierno con estas peleas que tiene. Hoy el presidente de la República hablaba de que no hay gobiernos bifronte, que el que manda es él, y la realidad es que a esta altura el partido nadie lo cree. O sea, hay muchas actitudes que habla la Clara, que es un gobierno que está inmovilizado, producto de estas luchas políticas, de estas propias peleas, entonces no se toman decisiones, no hay nada que se haga que sea objetivo y concreto. O sea, la realidad es que hay un gobierno que está totalmente paralizado hace mucho tiempo y tiene que ver con estas disputas políticas que se han profundizado de una manera muy grande y que todos aseguran que en los próximos días va a ser absoluta y una guerra declarada. ¿Cómo continúa Alberto Fernández en el gobierno? Sinceramente es una pregunta muy difícil de responder y empezamos a ver con mucha preocupación la inestabilidad institucional. Quiera Dios que las pasiones se calmen y que domine la inteligencia, pero da la sensación que la política hoy está más ensimismada que nunca en sus problemas y que poco interesa, como decía John Manuel Serrat en su canción, juegan con cosas que no tienen repuesto, juegan con la vida de todos nosotros. Vamos a la pausa, cuando volvamos estamos con el gobernador Gerardo Morales. Bueno, estamos con el gobernador de la provincia. Gobernador, gracias por venir, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo le va? Bueno, recién llegado, ¿no? Un viaje a Dubái, también estado en Francia, que tuvo mucho que ver con la posibilidad de abrir nuevos aspectos que tienen que ver con la economía de Jujuy. Hagamos un balance del viaje, si le parece. Bueno, en Dubái se llevó a cabo la Expo Dubái 2020, que bueno, duró varios meses. Es una expo internacional muy importante. Argentina tiene un stand, así que tomamos la decisión de, como norte grande, participar todos los gobernadores. Bueno, fuimos cinco gobernadores de los diez. Con todo, preparamos bastante, trabajamos bastante varios meses, preparar la oferta exportadora, productiva del norte, cada uno con las responsabilidades que tenemos en nuestras provincias, también preparando la oferta nuestra. Así que fue toda una organización del CFI, inclusive todo pagado por el CFI, tanto los viajes, todos los encuentros. Viajaron algunos empresarios con nosotros, viajaron también ministros, los dos ministros de Hacienda y de Producción. Cada provincia ha llevado una delegación también importante. Había delegación también del gobierno nacional. En un momento estuvieron varios ministros. Bueno, Dubái es como un jafe, es un centro de comercialización, porque los Emiratos empezaron, digo, en estos últimos 30 años. El desarrollo es tremendo. Pero además de ser ricos en términos del petróleo que tienen y de la explotación hidrocarburífera, empezaron a trabajar la comercialización, la industria y los mercados. Y Dubái es como un centro para comercializar hacia Asia, a África y a Europa. Así que tienen como un lugar de privilegio, ¿no? Por ahí diría que pasa gran parte del comercio. Se presentaron como Norte Grande allá porque vi que una de las propuestas que estaban es sacar hasta una ley para reconocerse como Norte Grande. Sí, 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 ya hemos presentado un proyecto de ley para... La Constitución nos permite constituirnos como región. Así que ya hemos presentado el proyecto de ley. Ya está corriendo el trámite parlamentario. A partir de lo que vimos en Dubái, bueno, no es la primera vez que voy a participar de algún evento. Pero hay muchos capitales importantes para invertir. Lo que sí nos dijeron, nosotros hemos invertido un peso en Argentina hasta que no saquen una ley que proteja las inversiones. Es decir, que es una ley que está ya con media sanción en la Cámara de Diputados y que tiene que tratar el Senado. Es decir, el que viene a invertir a Argentina quiere por lo menos llevarse la ganancia. Y están invirtiendo en muchos lugares del mundo. Pero sí, la otra vía que podemos trabajar hasta que eso se resuelva es el tema de la comercialización de nuestros productos. La verdad que es un mercado muy importante. Por ejemplo, nos dimos con que la tonelada de alfa la pagan 500 dólares. Mientras acá se paga 150 dólares. Entonces, esto entre otros temas. Pero también llegamos a la conclusión luego de reunirnos con la Cámara de Comercio de Abu Dhabi en Dubái también. Que no podemos con una embajada con tres empleados. Es decir, no es posible, salvo el esfuerzo privado de nuestros exportadores o nuestros productores. Así que hemos tomado la decisión de crear una agencia de inversiones del norte grande. Vamos a buscar asiento en los lugares de comercialización del mundo. No todos, obviamente. En algunos lugares. Dubái va a ser uno. En el tema de legumbres, hace mucho que Jujuy va a través de iniciativas privadas. Pobre Raúl de Dafañi, que lamentablemente no está. Raúl ha sido un precursor. Ha sido un precursor. Inclusive no pudo estar porque estaban en otra feria internacional. Pero él se dedica a la exportación de legumbres. Claro, pero no hablamos de él y la familia, digamos ahora. Claro. La familia ahora. Lamentablemente. Y la hija de Gracián siguen. Y la familia sigue en este esfuerzo. Tienen un emprendimiento muy importante. Ellos ya han abierto camino ahí. Raúl era una persona muy dinámica. Se movía mucho. Así que bueno, las hijas, la mujer, la familia están trabajando bien también. Pero bueno, creo que hay un espacio para mucha más producción. Así que la idea es la agencia que tenga un representante de cada una de las provincias, ¿no es cierto? Para empezar a generar, abrir mercados y generar negocios para que, bueno, haya más producción acá. Más exportación para lo que tenemos que tener saldos exportables. Tenemos que ser serios. Es decir, cumplir los compromisos de venta, de comercialización y de exportación de nuestros productos. Así que están todavía no tan interesados en el tema del litio. Pero sí, nos preguntaron bastante cómo son los procesos. Así que con algunos fondos de inversión hemos dejado contactos, ¿no es cierto? Para que vayan trabajando ellos. Hasta acá, obviamente, el fuerte de ellos es la producción hidrocarburífera. Están también en energías renovables. En eso también... Nosotros llevamos gente, ¿no? Nosotros sí llevamos, llevamos proyectos, llevamos el proyecto de... Porque ahora estamos ampliando Cauchari 200 megavatios más que vamos a tener en los próximos días. ¿Eso está firmado ya? Eso no todavía porque hicimos un cambio ahí, como había comentado en algún momento, va a haber 30 megavatios que se van a acumular en batería de litio. Va a ser la primera planta del país que tenga acumulación a gran escala. Así que... Pero eso va con financiamiento de Eximbanchino, así que eso no tenemos. ¿Estos conflictos actuales no generan ningún tipo de inconveniente en ese financiamiento? Hasta ahora no. No, no. Todos estaban esperando que se arregle con el Fondo Monetario. No, correcto. Yo digo el conflicto ucraniano. El conflicto de Rusia y Ucrania... Ucrania es un gran proveedor de productos alimenticios, así que eso hay una oportunidad para reemplazar esa producción, ¿no? En este momento. Entonces, creo que es un momento... Latinoamérica puede captar algunos mercados. Digo, lamentablemente para Ucrania, que está viviendo una situación muy difícil, pero bueno, el mundo es el mundo. Los mercados son los mercados. Se demandan productos. Y como digo, ese que es un centro importante, ¿no es cierto? Ahí tenemos que tener un pie. Eso yo creo que nos va a permitir mejorar. Y como decía, llevé también el proyecto de 200 megavatios del Pongo, que es un proyecto que ya lo teníamos con... Eso es fotovoltaico. Fotovoltaico. Eso es generación de energía de 200 megavatios. Ese ya está con impacto ambiental, con proyecto ejecutivo, así que está listo. Eso llevó a la agencia de... Yo también llevé a Francia, ¿no? Ah, los dos lugares, digamos. En los dos lugares. En Francia dejé un proyecto, uno en particular, además de este de 200 megavatios del Pongo, dejé el proyecto de la termosolar, que es de 10 megavatios, que hemos trabajado con el INVAP, que ya tenemos el proyecto ejecutivo también. La provincia ha pagado por ese proyecto ejecutivo, que es un buen proyecto, es un modelo de proyecto para los emprendimientos mineros, que está muy bueno. Pero, bueno, en Francia, en la Agencia Francesa de Desarrollo, que ya está trabajando con nosotros, Francia ya nos está financiando un proyecto que hemos presentado juntos con la provincia de la Bien, con la que estamos hermanados, para capacitar a nuestro personal en emergencias, tanto en salud como bomberos, por ejemplo. Que ellos tienen una experiencia importante, varios médicos nuestros y algunos bomberos se han capacitado en Francia. Y eso lo está financiando, ese esquema de cooperación en esta etapa, lo está financiando la Agencia Francesa de Desarrollo. Así que yo fui, la Agencia Francesa sí me dijo, bueno, estuve con ellos justo el día que se trataba en el Senado la ley del Fondo Monetario, y me dice, bueno, depende de cómo salga la ley, si no, no, va a haber Banco Mundial, no hay BID, no hay nada. Ni a futuro, ni en lo inmediato, se corta. Así que aprobada la ley, retomamos el vínculo con Argentina, y ahí vemos cómo estamos, les interesó mucho los proyectos, serían los primeros proyectos que vamos a presentar, los primeros proyectos del país que van a ingresar, yo ya les mandé, les dejé los tres proyectos, la planta de 200, del Pongo, el de la termosolar, y lo del tema del hidrógeno verde, que es un tema en el que ya venimos trabajando hace algún tiempo, le dejé las coordenadas de cuáles son las factividades de producir hidrógeno verde y transportarlo en la provincia de Jujuy, lo que no es menor. Tenemos libres los ductos que pasan por la Puna y que llegan a Chile, que es lo mismo que pasó con la línea de alta tensión. Así que tenemos posibilidad de un sistema de transporte del hidrógeno a los puertos de Chile. Entonces, y las condiciones. Hidrógeno verde, la producción del hidrógeno a partir de la utilización de energía renovable. Está el hidrógeno rosa, que es producir el hidrógeno a partir de la energía nuclear, y el azul, que es a partir del gas. Con lo que nosotros no compartimos. Es decir, nuestra política en la provincia de Jujuy va siempre a las energías renovables. Y el tema del hidrógeno verde les cayó muy bien. Yo les dejé el memo con todas las características sobre la potencialidad que tiene Jujuy. Que también lo mandé a la embajada alemana. Cuando me visitó el embajador alemán el otro día acá en Jujuy, ellos están ya desarrollando un proyecto en Santiago de Chile. Y quieren desarrollar un proyecto en Argentina. Y entonces tuvieron el rionero. Le digo, vengan acá, embajador. Pasé ahí nomás todo lo que tenemos. Le digo, fíjense todas las condiciones. Tenemos además zonas francas, tenemos exenciones impositivas. Así que estoy trabajando con Alemania, pero con Francia. También les gustó mucho el proyecto. Además les gustó mucho Jujuy. Les gustó que tengamos pueblos solares. Les mostré la planta de 300 megas. Un aporte integral, digamos. Tenemos, es decir, el proyecto de gestión de residuos sólidos que estamos financiando con el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, que ellos conocen, saben además que vamos bien y que cumplimos bien con todas las condiciones de ese proyecto. Entonces, no es que Jujuy ya nos tienen en el radar en cuanto a este proyecto que tenemos con la Bien, el proyecto de Girsu, de gestión de residuos. Así que inclusive a la directora y a la directora adjunta de AFD para América Latina las invité a Jujuy. Y en julio posiblemente que tenemos, vino el presidente de la Bien, que al cambio es el gobernador del departamento, que vino con toda su comitiva. Ellos tienen un festejo muy importante, ¿no es cierto?, del departamento a fines de julio. Así que bueno, nos invitaron allí y ahí quedé en que ya les voy a llevar el proyecto ejecutivo de hidrógeno verde. Recién usted habló, gobernador, de transporte. Porque el gobernador del hidrógeno verde y la posibilidad que tenemos nosotros de transportarlo por el ducto. Pero el transporte es realmente un problema grave que estamos teniendo hoy en materia energética también, ¿no? Porque no hay construcciones de líneas, realmente si uno se pone a analizar la última que hemos visto y es muy poco. Y ya estamos teniendo problemas, ¿no? Porque ya hasta para evacuar nosotros de cauchero ya empezamos a tener... Sí, ahora no tenemos problemas. Se había roto acá en Cobos, en Salta, algo que no tiene que ver con nosotros. Eso es la vieja línea ya. Se había roto un inverter, ahí un conversor. Y entonces, Camesa nos informó que teníamos que mandarle menos energía. Teníamos que mandarle menos energía. Pero eso ya se superó. Eso tuvimos dos meses con esa complicación. Ahora ya estamos proveyendo el 100% de la energía. Eso es bueno decirlo porque la gente mira y dice, ve, no están produciendo lo que se habían comprometido. Y son factores ajenos por ahí. No, además nos van a tener que resarcir. Porque nosotros tenemos un contrato con Camesa que, si bien estamos obligados, de nuestra parte la obligación de proveerles la energía, ellos de comprarnos. La tienen que comprar. Claro. Entonces, eso es un problema ajeno a Cauchari. Ahora, concretamos los 500 de Cauchari y no se puede evacuar más. La línea que está... Esa línea, ya con los 200 megas que hacemos, chao. No vamos a poder transportar más. Con los 30 megavatios de batería de litio, eso mejora la capacidad de transporte de la línea. Así que... Eso es como una especie de reserva, que quedan los 30 megas de batería. No, esos 30 los vamos a tirar a la red, los vamos a proveer en la hora pico, a la noche. Correcto. Entonces, tomamos del sol, como hacemos los pueblos solares, que toman... Los paneles toman una parte para proveer la energía durante el día, otra parte va cargando las baterías. Entonces, generamos un ciclo de 24 horas de energía. ¿Se puede presentar proyectos, gobernador, así como fueron, como Norte Grande, un proyecto de infraestructura? En AFD, te quería, para cerrar, lo de AFD, le tengo mucha confianza. Quedaron muy embalados AFD con, primero, el proyecto de hidrógeno verde, con la termosolar, les gustó mucho también. Y, bueno, se quejaban de la inversión china. Le digo, la primera agencia que fui a visitar para que inviertan y para tomar fondos que se los pedíamos prestados a una tasa de interés internacional, fue AFD. Después fui al Eximbank chino. Así que le dije, ustedes se quejan de los chinos, pero me dan un crédito a tasa del 3%. Y entonces ustedes, se quejan, pero yo al primer, la primera agencia de financiamiento que fui hace varios años, fue a la agencia francesa de desarrollo. Fui al BID, que tiene un banco comercial también, el BID, que me daban tasa del 6% y no nos quisieron dar el crédito. Entonces, digo, también, yo voy, donde encuentro, donde cierro, cierro, le dije. Así que, ustedes no pueden, ¿cómo me están financiando un proyecto así en Jujuy? Y yo se los agradezco, pero a ver, ¿Francia se va a meter en Europa? ¿Va a financiar este tipo de proyectos en el mundo o no lo van a hacer? ¿Cómo? Yo sé, cuando estuve en diciembre en Madrid, que me reuní con toda la Federación de Empresas Fotovoltaicas, que Europa va a poner 360 mil millones de euros para financiar proyectos de este tipo. Así que, quedaron muy enganchados. Yo creo que, ya con el proyecto ejecutivo, y además lo de la planta termosolar, me parece que nos va a ir bien. Vamos a ver si, yo le pedí aunque sea un porcentaje en las 200 megas del Pongo. Así que, bien, yo creo que bastante bien la gira, la visita, bien lo de Dubái, con claridad en qué tenemos que producir, qué podemos vender de lo que producimos, dónde podemos generar saldos exportables, y cómo tener una pata en Dubái para generar todo tipo de negocios para nuestros empresarios. La expo Dubái es una especie también de rueda de negocio, o sea, ¿vienen otros lugares del mundo a colocar su producto? Sí, sí, todos los países tienen un stand, un pabellón, todos los países del mundo. En Dubái están todos los países del mundo. Además, es tremendo. Yo digo, no solo ellos empezaron con el tema del petróleo, ya que fue el puntapié. Hace 30 años no había nada, era desierto, era tremendo. Se están llevando toda la Fórmula 1 allá, están llevando todo. Sí, pero están todos los capitales, todas las empresas internacionales de todo el mundo están produciendo en Dubái. Y comercializan en Dubái, es como una gran zona franca. Dubái es como una gran zona franca. De hecho, hay solo en Dubái 16 zonas franca. Tremenda, ¿no? Entonces, el tema de la zona franca, por eso, es un tema importante. ¿Cómo está la de la Quiaca? La de la Quiaca van a empezar ahora pronto, en las próximas semanas. Ya se ve obra, ya se ve avance, digamos. Acá en Perico ya se ve avance. Y ahora, fin de mes, primeros días de abril, empezamos en la Quiaca. Esa va a estar buena. Esa tiene una característica de minorista distinta. Esa es venta minorista. Esa va a estar buena. Hay que prepararse eso para hacer crecer mucho a la Quiaca y nos va a hacer crecer mucho el turismo. Nos va a hacer crecer a Jujuy mucho. ¿Creció mucho Jujuy en turismo? Creció mucho en turismo. Nosotros tuvimos el enero, el mejor enero de años. Bueno, producto de también la pandemia y todo el mundo quería salir, pero estamos bien. Lo que tenemos que resolver es el tema de los vuelos. El vuelo. Ese es el gran... Ya estuvimos, estuvo trabajando Federico Posadas, Freddy, el secretario general. Estuvieron trabajando con el tema de varias compañías y con Aerolíneas Argentinas también. Decía, salta, le han tirado un montón de vuelos. Claro. Entonces, estamos con ese tema ajustando. Porque la verdad que somos un buen destino. Jujuy es diferente. No, ha crecido mucho aparte. Y además... Crecimiento propio. Sí, crecimiento propio. Además, esto de la centralidad que está... Hay un proyecto que ya está empezando a ponerse en marcha para un nuevo hotel de la cadena Merian. Y otro hotel que en algún momento... ¿Ese proyecto estaba pensado en la ciudad cultural? No, no, ese es otro proyecto. ¿Estaba pensado ahí que se cambió? No, no. El de Merian es acá en el centro. Este es otro proyecto que yo creo que si Dios quiere a fines de abril lo cerramos. Comenta. De una inversión hotelera. Está por hacer un anuncio muy importante el primero de abril. ¿Eh? Está por hacer un anuncio importante. Vamos a hacer algunos anuncios. ¿Sí? No se puede adelantar nada, digamos. No, nada. Si no, no llegamos el primero de abril. No se puede ni broma. ¿Cuáles son? Yo pensaba, el acuerdo con el fondo tan importante en esto me dio la sensación que por primera vez veía que salió más por voluntad de la oposición y del propio Fondo Monetario. Que he visto hacer cosas jamás pensadas. De hecho, mañana está venciendo el pago de los 2.800. No se llega y sin embargo se ha prorrogado. Se ha hecho todo lo posible para que Argentina no caiga en default. Pero lo ha hecho mucho más a los sectores, la oposición y el FMI, que el propio oficialismo. ¿Cuáles son los límites de esta ayuda? ¿Hasta dónde llegan los límites? ¿Cuál es la responsabilidad que le puede caber junto con el cambio de empezar a sacar la papa del fuego del gobierno cuando no la saca el propio oficialismo? Mirá, yo soy presidente del radicalismo a nivel nacional, pero además soy gobernador. No me genera ruido esa doble condición. Ni contradicciones. No. ¿Pero hasta dónde se ayuda, digo yo? No, no me genera. Estoy tranquilo. Yo sé que hay que pararse responsablemente. Estoy convencido que hay que terminar con la grieta. La grieta le sirve a Cristina y a Mauricio, nada más. ¿Eh? A los que... Y a los sectores que tironean, que no les interesa que el país esté mejor, en todo caso. Hacen negocios con la grieta. ¿Eh? Y la gente está harta de situaciones, de que no se resuelvan los problemas. Digo, creo que hay una identidad clara en Juntos por el Cambio, en el radicalismo, que cada vez tiene más presencia y se posiciona más fuerte dentro de Juntos por el Cambio. Esto es lo que genera ruido también. Y a mí me parece que el camino es ese, ¿no? La racionalidad es en los temas esenciales del país. No es cierto hacer las cosas con responsabilidad. Por ejemplo, el presupuesto. No puede ser que no ayudemos al gobierno a que tenga su presupuesto. Presupuesto. No puede ser un triunfo lograr que el gobierno nacional, que el país, no tenga presupuesto. Entonces, yo digo, hay temas institucionales en los que me parece que hay que restablecer el diálogo. Porque además pienso que si nos toca gobernar a nosotros, tampoco es que vamos a tener la vaca atada. Nadie tiene la vaca atada en este país. A nadie le sobra nada. Me parece que hay que restablecer el diálogo entre los sectores que son más racionales. Hay sectores racionales dentro del frente de todos. Hay sectores racionales en la oposición también, en Juntos por el Cambio. Y me parece que ahí hay que dialogar. Y ponernos firmes en los temas que nos tenemos que poner firmes. Querían meterle aumento a las retenciones. Es decir, todo este tema del cepo a la exportación de la carne. Es decir, ponerle un cepo a la exportación de la carne de mercados. Que no es que vos haces así y ganás un mercado. Ganar mercados lleva tiempo, compromisos, responsabilidad. Y perderlo nada. En un minuto se pierde. Y lo perderá en un minuto. Así es. Entonces, tenés mucho cuidado con esto. Ahí vi un... Salió ahí de esos memes que aparecen. No de que todas las medidas que el mundo le está imponiendo a Rusia por haber invadido Ucrania. Como, por ejemplo, el tema del cepo. Restricción a las exportaciones. Restricción a las importaciones. Son las medidas que nos autogeneramos nosotros. Son las que tomamos nosotros. Es muy bueno. Ese está muy bueno. No sé si lo viste. Es muy bueno, sí. Está muy bueno. Es muy gráfico. Yo digo... Fíjate, Dubái. Yo... Viste, tienen otra cabeza. Es decir... Obviamente, en función de la comercialización. Y generan trabajo. Genera trabajo. Ese es nuestro desafío. Genera trabajo. ¿Cómo valora el crecimiento libertario este que hay? ¿Qué analizas? Bueno, eso tiene que ver con, justamente, las fallas de la política. Estos son sectores antidemocráticos, obviamente. Que no... Le ha dado a manejar un FIA 600 y lo chocan. Entonces, hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Porque coce el biribiri... El problema es que uno ve que crece y asusta porque... Sí, yo creo que crecen porque los responsables somos nosotros. Es la política. Somos los dos grandes frentes. Uno, el frente opositor, juntos por el cambio. Y el otro, el frente de todos, que es el frente de gobierno, ¿no? Que en la medida en que no... Que no demos respuestas concretas, que sigamos en la pelea permanente... Para no resolver nada. Y también la inacción del gobierno, ¿no? Del gobierno nacional. ¿Sectores justicialistas, dialoguistas, se puede armar algo de cara al 2023 con sectores? Yo no lo planteo en términos de armar algo electoralmente. Puede que sí. No lo sé. Pero yo... Siempre se lo emparenta mucho con masa, digamos, y lo nombra. No, bueno, con Sergio formamos todavía parte del... Frente Renovador todavía integra Juntos por el Cambio. Claro, Juntos por el Cambio. Cambia Jujuy. Integra Cambia Jujuy acá. Claro, Carlos Aquin es el representante acá. Entonces, no tengo buena relación con él, no la voy a negar. Hablo con el presidente. Soy gobernador, tengo un buen trato con él, ¿no? Más allá de que no esté de acuerdo, no comparta situaciones. Pero bueno, yo creo que mínimamente hay que establecer un diálogo. Porque, como digo, yo estoy convencido que vamos a llegar al gobierno en 2023. Tengo que llegar con un plan, que no lo tenemos todavía. Estamos trabajando. Fin de año, yo creo, vamos a tener un plan como la gente para el país. En mi opinión, ¿no? Porque hemos llegado en el 2015 así sin plan. Nada. Atientas. Hagamos esto. Dos, tres conceptos y nada más. Para mi gusto, no. Con cometer nuevamente los errores que se cometieron, no. Entonces, creo que hay que ser responsables. El país da para mucho más. Hay que, yo como digo, también dejar esa mirada porteña, porteña encerrada en las diez manzanas ahí de la city porteña que le han hecho tanto daño al país. Economías ortodoxos, estos monetaristas que los tiene el peronismo y los tenemos nosotros. Los tiene no solo el radicalismo, el pro junto por el cambio y lo tiene el frente de todos. Han fracasado. Nos han hecho daño, entonces, yo creo que tiene que haber una mirada que es que no mire de espalda al interior profundo, sino que sea más federal, que haya un proyecto desarrollista, productivista, que sea federal. En eso estoy trabajando. Y en eso estoy convencido que tenemos que trabajar porque eso le va a hacer bien al país. ¿Puede ser Macri candidato? Puede ser Macri candidato del PRO. Pero, la interna no nos van a ganar. Vamos a ganar la interna. El radicalismo, como sea, digo como sea en el sentido de ponernos de acuerdo, los radicales vamos a... Pero yo creo que es el momento de que la coalición la gobierne un radical, y el país lo gobierna un radical. A mí no me disgusta, por el contrario, creo que hay que ponerle más peronismo. A Juntos por el Cambio, no sé qué es lo que pasará. No es cierto, pero yo creo que ahí hay que juntar los sectores responsables que hagan lo mejor posible las cosas para el país, que tenemos un gran potencial. No le estemos metiendo la pata en la cabeza al que quiere producir, al que quiere generar trabajo. El desafío que tenemos es generar trabajo, y se genera con herramientas, con seguridad jurídica, con proyectos de inversión productiva, con proyectos que nos igualen, ¿viste? Puede ser que paguemos el gas, lo estamos pagando, y estamos con problemas de provisión de gas. Ahora tengo reunión con algunas empresas. Eso ya lo... Jujenio. Hablamos en un minutito, ¿le parece después de la pausa? Volvemos sobre eso. Vamos a la pausa, señor doctor. Volvemos al aire con un tema que nos quedó pendiente. El gas, lo que viene, el problema energético, el futuro. Bastante complejo, por cierto, ¿no? Porque decía, esta mañana hablábamos de la ecuación, la tormenta perfecta, o sea, la falta de dólar en el central, la suba de precios producto del conflicto bélico en Ucrania y Rusia, los problemas que tenemos de escasez, donde nos obligan a importar más. Hoy hablamos de 70 barcos de GNL, hablamos de entre 14 y 16 barcos de gasol que vamos a tener que traer para la campaña gruesa. O sea, un problema que crece y nos encuentra con menos recursos, y ese problema está repercutiendo también en Jujuy, ¿no? Está repercutiendo en Jujuy. Hoy tengo estos días una reunión con una de las empresas de las industrias que le están recortando el 30% del gas. Así que es uno de los temas. Lo que pasa es que también se demoró que ahora están licitando el gasoducto para traer gas a todo el norte. El gas de vaca muerta a 3 dólares. En San Juan están pagando 2 dólares con 50. Está llegando a la Patagonia, al centro del país, pero no llega al norte. Y menos al NEA, que no tiene ni gasoducto. Nosotros estamos con el problema de la provisión del gas de Bolivia, que tiene cerrado más fuerte un acuerdo con Brasil, y además se está pagando el precio de alguna desinversión que le ha generado ahí algunos problemas. Entonces estamos con contratos a dos meses, cada dos meses, pero de 7 se ha ido a 11 dólares. Y está bajando la provisión. Entonces hay un problema real, concreto del gas. Cuando no deberá haberlo. Y estamos importando los barcos que traen gas a 27 dólares el millón de BTU. Es decir, 10 veces más caro que el gas que producimos en vaca muerta. Entonces es todo un problema que hay que resolver. Es decir, lamentablemente, el país va a tener que poner más dólares trayendo gas, teniendo semejante reservorio como el que tenemos en vaca muerta. Tampoco tiene como sacarlo, ¿no? Porque no hay gasoducto. Ahora han licitado uno de 580 kilómetros para llevar a Buenos Aires, creo. Claro, y otro que tiene que conectar acá al norte. Mirá, recién hablabas de la falta de dólares para comprar esto que el Banco Central. Imagínate si no cerrábamos con el Fondo Monetario. Había que poner 19 mil millones. Se caía todo. Se caía más rápido todo. Entonces hay un problema en la economía que van a tener que resolver. Pero que también tiene mucho que ver con gestión. Y yo veo que este gobierno nacional, si hay una característica que tiene, es que no es bueno gestionando. No es bueno. No parece un gobierno peronista. Porque no tienen un centro de gestión. La idea es que algunos se pelean entre ellos, digamos. No toman decisiones. No nadie toma decisiones. Tan vuelta. No es solo con nosotros. A nosotros que... Pero veo que todos los gobernadores se quejan. Entonces es un problema. Eso le preguntaba si no puede el Norte Grande. A ver, tenemos que llevar un gasoducto. ¿No podemos presentar un proyecto a inversores de afuera como Norte Grande, digamos? Sí, sí, sí. Tenemos, de hecho, estamos trabajando en eso. Pero son proyectos que tienen que ir avalados por la Secretaría de Energía, por el gobierno nacional. Que tiene también proyectos, ¿no? Por eso digo, están licitando, ahora van a licitar una red de ductos que nos va a permitir contar con el gas de vaca muerta y al precio del gas de vaca muerta. Vaca muerta que está al 6% de su capacidad de producción. Tiene. O sea, el segundo yacimiento más importante del mundo. Con una ventana, ¿no? Veinte años, treinta años. Porque la energía renovable... Claro, va a cambiar la matriz. Sí, claro. La matriz energética que es a lo que jugamos de Jujuy. Es la convicción que yo tengo para el país también. Es decir, la producción de litio, las baterías de litio, las energías renovables, tanto solar, eólica, otras alternativas y el hidrógeno verde. Me parece que ahí va el cambio de la materia energética del mundo. Por eso hay una ventana corta para los hidrocarburos. Todavía están los fósiles, como les llamo a aquellos que tienen solo la cabeza en los hidrocarburos, que tanto daño le hacen al planeta. No es cierto, que van a ir cediendo lugar. Y nosotros, los que tenemos el pensamiento de cuidar el planeta a partir del cambio, la matriz de la energía, vamos a ir ganando espacio. Por eso, Jujuy tiene que tener un rol, va a tener un rol importante en el mundo que viene. Con el litio, tenemos que llegar a fabricar baterías de litio. Con la generación de energías renovables. Y si le metemos hidrógeno verde también, vamos a pasar a ser una provincia que esté en la vanguardia de la agenda del mundo. No es verso esto, porque por ahí escucharán y dicen, pute, temorales. Pero lo podemos hacer. Ya estamos generando 300 menos. El hidrógeno verde vino un pichot con un supuesto inversor hace no mucho tiempo, ¿no? Sí, pero eso es... El año pasado... Sí, pero eso es ocho años, dicen, no sé. Y acá en cuanto... Empecemos con proyectos. Vamos a meter proyectos, si tenemos financiamiento, empezaremos de a poco. Y con el ducto ya se puede ir creciendo. Ahí necesitamos inversiones, obviamente, ¿no? Pero Jujuy puede ser una gran productora de hidrógeno verde. ¿Por qué se han caído tantos proyectos de energía, tanto eólica como solar? Del renovar uno y dos, se han caído varios. Y a nosotros no nos terminan de firmar el de 200. ¿Es cuestión meramente política o hay alguna...? No, se han demorado dos años por una cuestión política. Porque acá llaman el senador y la diputada nacional, fundamentalmente, para pedir que no le saquen nada a Jujuy. Son muy mezquinos. Pero lo mismo lo vamos a sacar. Dos años. Claro, porque no es inestimible. Dos años. Ahora, le pasa que la misma Secretaría también está en todo peleado, ¿no? Falta un 5% del aeropuerto. Dos años. Dos años. Ya le dije, le dije a Alex y al Ministro, che, dejen de joder, ya terminemos el aeropuerto. Ya está la torre, está todo listo. La 34 en marcha ahora están licitando la otra etapa. Esa ya está financiada con fondo del Banco Mundial. Claro. Que si no, me la paran, ¿eh? Que si no, me la paran. La verdad, el gobierno nacional no me tira un centro. Pero... Y da la sensación que es lo contrario. Dos años, dos años estamos esperando, ¿eh? Y que siempre había un problema, espero que ahora lo resuelvan. ¿Qué es la que se licita ahora? La que va desde Cuarteadero a la entrada de San Pedro. A San Pedro. Correcto. Esa se postergó varias veces. Hasta la salida de San Pedro al Edesma. Esa es la que se licita ahora. Esa se licita. Las otras dos, los bigotes de las 66 del aeropuerto. Estaban complicadas judicialmente. No, porque se cayeron las empresas. Esa fueron... Pero ahora se va a licitar. Sobre el segundo semestre se licita eso también. Ah, ya tiene fecha, más o menos. Ya tiene fecha. Y ahora en abril están ya adjudicando. Ya se licitó. Se adjudica en abril. Empiezan pronto la obra del tramo que va del Cuarteadero hasta San Pedro. ¿Y nivel de avance de la otra tiene idea, más o menos? Va bien. Hubo problemas porque cartelones... Se concursó. Se concursó y... Pero bueno, eso ayudó. Pero sigue. Sigue la obra. Sigue. Eso dentro de alguna manera ayudó, digamos, ¿no? Sí, sigue. Sigue. Continúa la obra. Tiene financiamiento, como digo. Financiamiento del Banco Mundial. Esto es una cosa que hay que agradecerle a Mauricio Macri. Es decir, se portó bien con Jujuy. Se portó muy bien. Más allá de que él se enoja porque digo que yo no lo quiero como presidente nuevo. Pero él se portó bien con Jujuy. ¿Pasa que no lo quiere mucha gente como presidente nuevo? No, bueno, son cosas distintas, pues. Entonces, este... Yo tengo la sensación que ni Cristina ni él pueden volver a ser electos jamás. La gente no lo vota, tienen un techo ahí puesto y va a ser muy difícil salir de ese techo. Pero bueno, yo no quiero meterme en eso. Sí, digo que ese proyecto tiene que ver... ¿Te acordás? En febrero del 2016 vino con Sergio Massa e hicimos el acto allá que tuvo Sergio también anunciando la 34. Se demoró, se demoró, pero le puso financiamiento al Banco Mundial. La planta de 300 megas no tuve problema en la autorización. Antes de irse le dije, dejame autorizado los 200. Y tengo que andar remando ahora. Antes de irse podía haber hecho más cosas por Jujuy. Sí, bueno, pero a ver, yo balance, balance. Él ha querido mucho a Jujuy y se portó muy bien con Jujuy. Mauricio, ¿no? Él ha tenido una actitud realmente honesta de compromiso con la provincia de Jujuy. Entonces que yo, que los jujeños, tenemos que ser bien agradecidos, ¿viste? Y tenemos que hacer todas las cosas, a lo mejor, por la provincia. Yo lo que digo, ahí, este chico, el senador y la diputada. Yo no hacía eso. Yo fui 14 años senador. Me decían que era socio de Fellner. En todo lo que podía ayudar a la provincia, ¿cómo no le iba a ayudar? Desde entonces, pero con Guillermo Genefe, estuvimos con Walter Barrio Nuevo. Hemos trabajado juntos, proyectos. No, 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 no teníamos. No es cierto, entonces. Me parece que tienen que cambiar de actitud desde ese punto de vista. ¿Por qué es Jujuy? Nosotros tenemos que ponerla. Pero además tenemos un potencial tremendo. ¿Alguna vez se trababan también los puentes o el río? Estamos, nos han dicho de todo con el tema del proyecto de cannabis con fines medicinales. Ya estamos por conseguir las autorizaciones para poder vender en el país. Estamos avanzando con posibilidades de comercialización en Brasil, en Europa. Es decir, nos estamos preparando. ¿Cómo está la comercialización acá? Me dijeron que lo anuncié el primero. Yo quise averiguar y me dijeron no. Que eso estaba puesto para el primero. No, va bien, va bien. Estamos con otra línea de productos también. Estamos... ¿Está empezando a comercializarse en la farmacia, digamos? La gente lo... Ya se está vendiendo en la farmacia con recetas, obviamente. Pero bueno, después te vas a enterar. Va a haber algunos otros productos. Sí, yo quería sacar ese dato. ¿Cuánto se ha vendido? Nadie. Eso lo va a decir el gobernador el primero. No, se ha vendido bien. La disponibilidad que teníamos del laboratorio piloto. Pero se ha vendido todo. Todo el aceite que hemos fabricado, producido, se ha vendido. Necesitamos vender más. Pero ahora sale la autorización para vender en el país. Así que vamos a vender en todo el país. Y ya vamos a estar en condiciones de exportar. Hoy se está produciendo sobre cuánto ya? ¿Sobre cuánto hectáreas? 35 hectáreas y ya estamos por plantar 60 hectáreas más. Y después vamos a ir más. Este año mismo ya vamos a ir avanzando más. ¿La idea es llegar a 350 a fin de año? No. A fin de año, si llegamos a 120 hectáreas, estamos bien. El año que viene la idea es llegar a 300 hectáreas. Proyecto de 600 a la primera etapa. Pero bueno, eso va de la mano con todo el tema de la comercialización. Así que ese proyecto va bien. Es decir, como digo, Jujuy tiene... Tenemos muchas posibilidades. Por eso, después, primero voy a hacer un anuncio también que tiene que ver con el tema de lo que necesitan nuestros recursos humanos. Es decir, por el tema del trabajo. Así es. ¿No? ¿Qué es el tema? Y yo creo que con las zonas francas, estos proyectos, bueno, damos un paso más. Es todos los años ir dando un paso, ¿no? Que ahora se están concretando. Es decir, nos ha llevado tiempo ordenar las cuentas. El sector de salud tiene un desafío grande en materia de recursos humanos. El sector de salud, sí. Sí. Bueno, ahí con especialistas especialmente. Residencias médicas, se han caído mucho. Residencias médicas. Eso, estamos con Tony, con el ministro. Ya le di la autorización. Trabajemos, mejoremos ahí. Necesitamos más especialistas. Estuvo la semana pasada acá, con él hablamos de estos temas. Estamos. Ya está autorizado, así que... Ya le dije, vamos sentados, me trajo un plan, esto, esto. Dale, metele, avancemos rápido y... Vamos a ver en un par de semanas a ver cómo estamos, pero tenemos que recuperar... Sí, sí, número que asusta un poco. 90 residentes médicos se pedían, 17 se presentaron. Y antes éramos puntales en residentes médicos. No hay que pagarles bien, hay que pagarles bien. Ese es el tema. Hay que pagarles bien. Hay que pagarles bien. Las especialidades las tenemos que pagarles bien. El hospital que estamos haciendo en la orilla, no vamos a tener especialistas. No va a haber, no va a haber médicos, claro. Este año, el año que viene, no, tenemos que preparar. Así es, porque ese hospital tiene 200 camas. Claro. ¿Contra cuánto? 40 tenía el otro. Claro. Entonces, es todo un desafío, digamos, de recursos humanos. No, es un desafío de recursos humanos. Así que estamos en eso, estamos en ese tema, el tema de recursos humanos. Nuestras enfermeras que están, van bien, estamos todos los esquemas de formación que ellas tenían. En el tema salarial también siempre vamos un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Reconociéndoles, ¿no es cierto? Esto, además de esta lucha por la pandemia, que han sido el ejército que tuvimos trabajando, ¿no es cierto? Pero, pero, pero bueno, ahí estamos resolviendo ese tema. Que, que ya hay un plan, ya tiene el ok el ministro, pero hay que pagar más. En la realidad hay que pagarlas más, hay que pagarles bien. Un tiempo se acható mucho esa pirámide, porque se daban suma fija, suma fija, y de repente, y se hizo un daño tremendo. Bueno, hoy lo que decía un periodista con el tema de educación, y en general, hemos ido en todos los sectores, este, blanqueando de a poco. Hemos ido blanqueando, los porcentajes los tiene Carlitos Zadir, Invitalo un día. Este, en nuestra gestión, más de un 30%, hemos blanqueado, falta, obviamente, pero vamos, año a año vamos mejorando. Este, y siempre que no nos quedemos cortos, para que no lleguemos a aquella época donde te pagaban el sueldo en tres cuotas, ¿te acuerdas? Y terminabas cobrando el sueldo a fin de mes, en épocas de inflación, en épocas complicadas. Entonces, sabemos, hay un reclamo de los empleados públicos, que es justo, que yo, ¿qué crees que discuta eso? Sí, la inflación está, para colmo, ha estado más de cuatro puntos el último mes, hay una expectativa de que baje, porque vamos a ver, ¿no?, cómo está el tema de la lucha contra la inflación, pero por eso nosotros estamos planteando los primeros seis meses, y después vamos a volvernos a sentar, y no más al toque, a establecer los incrementos para todo el año, ¿no? Gobernador, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, y bueno, estaremos. Le deseo un muy buen año, digamos. Bueno, igualmente. Y que lo deje dormir Guadalupe también. No, Guadalupe es tremenda, es, se porta tan bien esa chiquita. Yo no quiero ser pájaro de Maragüero, pero yo tengo una Guadalupe. Ah, ¿sí? Yo sé lo que le espera. Bueno, ella, por suerte, se porta bien, mi quita. Nosotros nos despedimos, Dios me da, hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.